¿Qué es la gestión? No solamente es la gestión, creo que es la promesa del gobernador, el ingeniero Manuel Jempen, que en su momento del año pasado, cuando hizo una visita, no solamente ofreció 40 balones de oxígeno para el Hospital San Francisco. Hoy, un anexo del Hospital de Ascope, que es el que va a funcionar aquí en el área o en las instalaciones del exo-hospital San Francisco, está cumpliendo con parte del ofrecido. Ahora tenemos 20, esperemos que los otros 20 más estén llegando en la semana, en la próxima semana, o esperemos el compromiso y que el ingeniero Manuel Jepin pueda recordar que fueron 40, no 20. Esperemos, yo creo que tiene memoria y va a ser el reintegro de los otros 20 más que falta. ¿Qué falta, alcalde, ha podido comunicarse con los entes de salud para que ya el hospital o el ex-hospital San Francisco pueda funcionar como un anexo del Hospital de Ascope? Justamente, conversé hace unos días con el doctor Carlos Zavanto ¿Por qué no entraría en funcionamiento o el anexo del hospital? Y me explicó que había habido una convocatoria y ya tenían al profesional técnico aquí ya prácticamente destinado para el Hospital San Francisco pero también hubo otra convocatoria en Trujillo algunos profesionales o casi la mayor parte de profesionales vienen de la ciudad de Trujillo entonces, por ende, la mayoría renunció a lanzar nuevamente la convocatoria que esperemos que ya en esta semana nuevamente sea aprobada y puedan ya ingresar los profesionales bien encargados, bien ensayados son 20 los balones por seguridad le hemos traído acá a la Casa de la Cultura ya que esto puede sufrir algún percance de repente Justamente estos balones van a ser exclusivamente para el Hospital San Francisco Sí, la Universidad de Salud de Escope lo ha destinado para acá y el gobernador ha destinado también a la promesa que él dio en su momento cuando llegó el año pasado entonces, está cumpliendo parte de su promesa ha mandado 20 de los 40 ofrecidos igual, ofreció 30 camas y mandó 20 esperemos bajo el compromiso que también se hizo en este año ya de que iban el primer nivel a funcionar 20 camas y en el segundo nivel 20 camas entonces, ya el primer nivel ya están instaladas le hemos hecho ya la entrega de las camas instaladas en los ambientes adecuados a la red de salud de Escope ya hace 3 semanas aproximadamente y ya la espera, ¿no? de que entre en funcionamiento porque la necesidad es grande de acá en la población nosotros tenemos ahorita ya el apoyo del alcalde de la Esperanza en Namay nos está apoyando con las recargas justamente ya las móviles han salido a recoger de verdad me llena de gratitud el apoyo del alcalde de la Esperanza porque llamó a los alcaldes del Valle y gustosamente nos llevamos inmediatamente los valores el día de ayer y hoy día ya ha llamado para que vayan a recoger gracias por ver o la 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 Gracias por ver el video.